Sucuro terrible, la ausencia, por una ingrata mujer que me abandonó. Al cielo pido, clemencia, que me haga olvidar las penas de paso, Dios. ¡Qué sentimiento tan grande cuando me paso las horas velando por ti! Quiero hacer por olvidarte, pero más y más me siento juntito a ti. Quiero no verte ni volver a hablarte jamás en la vida, ingrata mujer. Ya lo pagarás con Dios. Yo vivo triste, olvidado, sin tener nada en la vida, más que una ilusión. Tú eres la llama que ardía en mi corazón, que muy pronto se apagó. Voy a sudarme un alcohol entre la varaza y yo, y lo voy a perder. Porque presiento que al fin me voy a volver a echar a la perdición. Quiero no verte ni volver a hablarte jamás en la vida, ingrata mujer. Ya lo pagarás con Dios. Ya lo pagarás con Dios. La guerra con Dios. Quiero hacer por olvidarte, pero más y más me siento juntito a ti. Quiero no verte ni volver a hablarte Jamás en la vida, ingrata mujer Ya lo pagarás con Dios Sin tener nada en la vida Más que una ilusión Tú eres la llama que ardía en mi corazón Que muy pronto se apagó Voy a jugarme una luna Entre la baraja y yo Y la voy a perder Porque presiento que al fin Me voy a volver A echar a la perdición Quiero no verte ni volver a hablarte Jamás en la vida, ingrata mujer Ya lo pagarás con Dios